hola chicas y chicos como están espero que estén muy bien el día de hoy en el día de hoy los estoy saludando en este día que dios nos regaló así que por lo tanto yo ya terminé mi día ya hice ejercicio y pues me acabo de bañar y todo eso así que ya va a ser hora de descansar así que aquí estamos motivándonos motivándome a mí misma para hacer ejercicio así que ustedes van a ver ahorita el ejercicio que estoy haciendo así que nos vemos para el próximo vídeo no Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.